Música Ahí la señal no está tan buena, ¿no? Vayan compartiendo esto ahí mi gente Por favor Que voy a explicar La diferencia Entre Ustedes Y yo Saludo para la gente linda que se está conectando Saludo para todas Esas personas lindas que se están conectando Por favor, todas esas personas Compartan esta directa Para que las demás personas también las vean Y se enteren El motivo de esta directa Quiero contar Quiero hacerles saber A todos los que no saben La diferencia De ustedes Wow, papi Te quiero, mi hermano Bendiciones para ti Espíritu Te amo, papi Lifestyle Bandolero Music Abrazos para ti, mi hermano Felipe Jordan Dominguez Bendiciones, papi Mi hermano Yarién Que está por ahí Te amo, papi Rodríguez Barceló Lazarito Funk Está por ahí también Enrique ¿Qué pasó? No, no ha pasado nada No ha pasado nada Simplemente quiero Dejar claro La diferencia Entre ustedes y yo Porque existe Una diferencia abismal No ustedes Ustedes los quiero mucho Ustedes, mis seguidores Los fanáticos Los amo Con cojones Son Algunos artistas Y algunas personas Que no entienden La diferencia Entre Ustedes y yo Yo creo que hay Suficientes personas Con el tal Creo que ya podemos Yo necesito Que ustedes escuchen esto Necesito que ustedes escuchen Esto que les voy a poner ahora Y ustedes mismos Van a sacar La conclusión Que Estoy diciendo Que La diferencia Entre yo Y algunos Es abismal Es un nivel tan alto Que realmente No No vale la pena Mirar para abajo Onier, bebecito Te amo, papi Te mando un abrazo Ya Freddy Luz Está preparando Ya Lo que tú sabes Cabrera Un saludo Para Onier, bebecito Que está ahí conectado Está Guao, popi También Está Pitu Está la gente mía Estoy aquí En este estudio Que está lindísimo Se llama School Music Estamos con el Kile Estamos con Con el Daddy No se ven Pero bueno Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí El Padrino Rico La mano Que se conectó Miles de bendiciones Para ti, papi Te quiero mucho Bendiciones Te amo con la vida Te amo Te amo Tengo gente linda al lado De verdad que sí Cuando uno tiene gente linda Lo demás no importa ¿Sabes? Hay una frase célebre Que dice La palabra La palabra Necia Oye el peso cubano No te escucho No, no, no No logro escucharte No te oyo, papi No te oyo Verdaderamente Quieres Quieres sobresaltar Y quieres Así se te ve Se te ve Se te ve Bueno Oigan esto Por favor El motivo de la directa Es para que escucharan Una cosa Que grabé Ahorita Aquí en el estudio Y quería compartir Con ustedes Yo por mi parte Yo voy a A cerrar el capítulo Ese de las tiraderas Porque verdaderamente Ya me he dado cuenta De que por segunda vez Es barrido Es barrido Es barrido Barrido de hecho Pero quiero Quiero que se concentren En esto Que es lo mejor Que se hace Y lo mejor Que tengo ahora mismo La mejor alma Para responder Es el talento mío Escuchen esto Hola Bumego No había visto a nadie Ella como tú Tus ojitos lindos Tan llenos de luz Sé que te engañaron No lo puedes negar Te volviste fría Pero en mí Puedes confiar ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó con él? No llores Que él no te valoro ¿Cómo lo sé? Sanar ese dolor Olvídate de él Y ven a mis brazos Que quiero besarte Que quiero abrazarte Quiero verte el cuerpo Junto a mí Quiero acariciarte El cuello Besarte Hasta que te vengas Junto a mí Baby yo quiero besarte Y darte Oh no Baby yo quiero besarte Y darte No, no ¿Qué pasó con él? No, yo ves que él no te valoró ¿Qué puedo ser? Salar ese dolor Olvídate de él Y ven a mis brazos de él Te quiero besarte Te quiero abrazarte Quiero ver tu cuerpo junto a mí Quiero ver tu cuerpo Te quiero besarte Te quiero besarte Quiero ver tu cuerpo junto a mí Baby, yo quiero besarte Te quiero besarte Oh no, oh, 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 oh Baby, yo quiero besarte Te quiero besarte Oh no, oh, 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 oh Hey, baby Yo le no viero Just do it for me Give to it for Let's go music Diamond voice De mi moiety Baby Attene la esencia La mala Yeah Oh my God Oh my God El problema es que Julián a mí me cae tan mal Es un pesado Es un mal hablado Pero es lo que Quién te manda a ponerte Es un pesado Un mal hablado Pero Ahí te lo dejo Bendiciones los quiero Ah voy a montar a alguien aquí Así que sugiéranme ahí en los comentarios a quien monto aquí Voy a montar a alguien Alguien duro Así que Coño el hijo del cabo Ser el que estoy hablando ahí no veo No veo los comentarios El hijo del cabo Ardo 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 I love you Te quiero papi Cubo Urbano Cubo Urbano Noticias Cubo Urbano Noticias Oye comparte 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 Cubo Urbano Noticias Anda por ahí Mira mi gente Sigo aquí trabajando Sigo aquí trabajando De verdad Ya voy a cerrar el capítulo Porque verdaderamente nunca el capítulo empezó En la primera Mostró que Que nada Que fue por gusto El primer round fue por gusto Eso me lo llevé yo 100 a 25 Y este me lo llevé yo 200 a 0 Así que Que más Vamos a esperar De este tipo Que lo único que sabe es Hacer entrevistas En el bofletazo Y tratar de desacreditarme Junto con el otro culo roto Michelito dando el culo Entonces Ya Yo Pasé la página Mi gente Pasé la página Y voy a díganme A mi música A mis proyectos A mi familia A ser feliz Que me parece Que esa gente No lo son Y Y nada Ya tú sabes Me despido De ustedes Quejor almuerzo Y nada Gracias.